Noticias, recibiendo al dos veces Presidente de la República y hasta marzo Secretario General del Partido Colorado, entre muchas otras presentaciones que podemos hacer con Julio María Sanguinetti esta mañana en MB Noticias. Un gusto recibirlo. Encantado, encantado. Bueno, tenemos bastante cerca lo que fueron las internas. Me gustaría primero, como una primera evaluación, de cómo observa este pasaje de las internas, sobre todo en el caso del Partido Colorado, ya definida la fórmula. Bueno, mire, yo diría, la primera apreciación es la interna en sí. Fue una interna muy baja de presencia, lo cual puede tener muchas lecturas. Yo creo que ningún factor es decisorio, pero son todos coadyuantes. Que no había una batalla de grandes líderes, que las vacaciones de Julio, que tampoco había en la sociedad un clamor de cambio como la Argentina. En su momento, que salían a votar para cambiar, por lo que fuere. Entonces, por ahí creo que se puede explicar la baja presencia. Segundo, esta vez había algunas cosas distintas. Primero, el Frente tenía una competencia interna fuerte, con lo cual hacía pensar que el Frente iba a votar mejor que lo que votaba habitualmente en elecciones en que había bastante indiferencia. O sea, el Frente iba a estar full, mi colega Mujica estaba a tres turnos remando, y así otros. Entonces, eso era una particularidad que se iba a dar. Así como el Partido Nacional, tampoco tenía una competencia tan fuerte. Nosotros teníamos una cierta dispersión, producto del descabezamiento del partido. El Partido Colorado ha tenido mala suerte en el recambio. Nuestra generación le ha costado. Vino a la etapa Borda Verde, parecía esperanzada, en el mejor momento de él como parlamentario, se va. Viene a la etapa Talvi, novedad, bueno, llega ahí, va a la Cancillería, gran popularidad de la Cancillería, bum, un día se va, de la Cancillería y de todo. Mamma mía, ¿no? Entonces, ahí tuvimos que remontar, ya estaba la Secretaría General, y remontamos, y aguantamos, creo que bien estos cuatro años, hasta que se llegó a esta definición. Y creo que la definición es buena, en el sentido de que, bueno, es la propuesta más joven que había en la oferta, digamos así. Ambos los conozco desde que nacieron, en la bebida política, del foro universitario, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo estamos viendo con mucha expectativa, con mucha esperanza. Y yo le quiero preguntar dos cosas. Por un lado, cómo es el Partido Colorado que queda a partir de ahora, porque, bueno, en las internas se presentaba, como usted mismo decía, como muy fragmentado. Y después, cómo explica, digamos, el que haya ganado Ojeda, en este caso, que si bien, como usted dice, es la figura más joven, no sé si tan joven como, en este caso, Carolina H, que también debería competir en juventud, pero que menciona a la calle como su referente, y que parece más coalicionista, él lo ha expresado así, se siente más coalicionista a veces, que Colorado. ¿Cómo lo explica? Mire, Primero, Andrés ha tenido militancia colorada desde Chiquelín. O sea que, conozco del primer momento. Él mismo dice que empezó su militancia, era un acto que me oyó, todas esas cosas. Luego que hace dos periodos era edil. O sea que tiene una militancia larga, ya larga a esta altura, y además, no en los periodos de bonanza, porque usted vio que los partidos, como en todas las cosas, ¿no? Hay periodos de bonanza, en los cuales hay mucho para distribuir, o periodos en los cuales hay que pelear, porque son periodos invernales, como se ha pasado en los últimos años. De modo que es probado en esa lucha. Su posición coalicionista es, yo diría, lógica. Porque como él mismo dijo, ahora empezó la interna de la coalición. ¿No? Es decir, ahora plantea la competencia dentro de la coalición. Le dice a los blancos, mire que yo estoy compitiendo con usted. No soy simplemente un candidato colorado. Aspiro a liderar la coalición. Usted me dirá, bueno, está lejos, el partido no lo tiene, el partido no lo tiene, el partido no lo tiene. Sí, es verdad. Pero la política también ha ido cambiando mucho. Y las imágenes personales, los modos de llegada de la gente, son particulares. De modo que no son los de mi generación. Estos presidentes que hablan de historia, que hablan de esto, no es lo de hoy. No es lo de hoy. Lo cual no quiere decir que sea ni mejor ni peor. Son épocas distintas. Nosotros también fuimos una generación distinta a la anterior. Porque tuvimos que aprender a venir a la tele, por ejemplo. Y a no hablar como si estuvieramos en la tribuna. En fin. Yo lo veo bien. Y ese planteo es muy inteligente. Es muy inteligente. No solo liderar el partido colorado, sino liderarlo para una disputa interna, ahora dentro de la coalición. Yo creo que eso está muy bien. Y además, su figura se equilibra también con la de Robert. Otro que también. He seguido toda su carrera. Hemos estado muy cerca toda la vida. Él representa la educación. Un gran compromiso. Estuvo en secundaria. Después fue secretario general del Codicen. Después fue miembro del Codicen por la elección profesoral. Después fue presidente del Codicen. Está muy identificado con ese tema, lo cual no lo excluye de los demás, porque es una persona preparada. Y antes que por su lado, está más referido al tema seguridad. Por algo ha sido el abogado de los policías durante muchos años. que es lo que le dio muchas pantallas también. También. ¿Y cómo queda también a la interna? Porque hay como un doble juego. Algunos analistas señalan, es decir, bueno, puede ganar votos hacia afuera, pero en la interna también. No me puedo olvidar del foro vallista, en su momento, de vallistas, o de la lista 15. ¿Cómo queda el Partido Colorado también a la interna, en esos contrapisos? Bueno, mire, yo creo que queda bien, porque que haya varias opciones ahora del Senado ya diputado, está bien. O sea, porque no hay grandes perdedores, digamos, ¿no? Ninguno puede sentirse perdedor, digamos. Mi amigo Octavio Riviera mantuvo su gran bastión riverense, le faltaron algunos votos en algunos lugares, pero, digamos, su fuerza está allí. este, Gur Mendes arrancó, este, en fin, reivindicando la 15, y la 15 de Jorge Valle, fundamentalmente, su legado, su decisión, hizo una buena elección. Me parece que todos son aportes. Claro. Son todos aportes. Y ahora, bueno, diputarán también los cargos parlamentarios. ¿No hay riesgo, y le pregunto, porque se lo he preguntado a varios de los, en su momento, precandidatos que vinieron acá, a Colorado, de que se desdibuje o pierde identidad el Partido Colorado en esa cuestión de la coalición, siendo además que el Partido Colorado es uno de los partidos fundacionales y identificado como un partido de Estado. Bueno, mire, las coaliciones que son hoy la norma en el mundo, a todos los partidos le desafían eso. El Partido Comunista Uruguayo, por ejemplo, fue talinista, revolucionario, partidario de la dictadura del proletariado. Bueno, sin embargo, ahí está, ¿no? Ahí está. El Partido Socialista ha tenido evoluciones distintas. Bueno, cada uno pelea su identidad. La del Partido Colorado sigue siendo fuerte y ahí está. Yo diría que lo que ha cambiado más en este transcurso de estos años es el Partido Nacional, no el Partido Colorado. Nosotros nos sentimos muy cómodos en este gobierno, muy cómodos. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, lo que es la esencia del Partido Colorado, a materia de educación, por eso. El tema de la pobreza infantil, para nosotros los centros CAIF lo creamos de la primera presidencia y es fundamental. Y en esta logramos más recursos. y ahora seguramente vamos a presentar otro plan para ir más allá y llegar a donde todavía no están llegando los CAIF. Las preescolares, lo mismo. Las secuelas de tiempo completo, lo mismo. ¿Y por qué dice que el Partido Nacional es el que más ha cambiado? Porque se ha aproximado a posiciones sociales que no son las ciudades históricas. Si usted lee el discurso que hace nuestro presidente en Buenos Aires hace unos días con mi ley en el anarcocapitalismo y nuestro presidente diciendo que hay que tener Estado fuerte, el Estado tiene que tener necesariamente autoridad y presencia en todos los ámbitos. Que todavía les dice a los circunstantes, les dice miren que la ecuación social es fundamental. Ustedes ahora van a ir a su casa abrigados. ¿Cuál es la libertad de quien por el contrario va a un rancho? Para hablar textuales de nuestro presidente. En términos históricos ¿ustedes se imaginan? Alguien del liberalismo realista que diga la libertad solo vale si hay un mínimo de cohesión social. Bueno, eso a mí me agrada. Me lo ha hecho cómodo. Usted me dirá bueno, se hace más difícil la competencia que a los partidos nacionales. Puede ser o puede no ser. Pero en todo caso les quiero decir que nuestra identidad la sentimos. naturalmente el partido colorado paga tributo a una cosa a su gloria que es su infortunio porque seguro construimos el estaballista ¿no? O sea un estado social democrático lo han administrado socialista lo han administrado liberales pero el estado básicamente en sus parámetros en sus pilares en su estructura es el mismo. Administrado un poco más acá un poco más allá pero es el mismo. ¿Y qué le falta conectar con la gente? Entonces ¿qué pasa? Para volver a esa... Ya no lo distinguimos porque el estado de la guayeta ahora es de todos digamos así pero pero pese a eso hay yo diría esa estirpe republicana esa estirpe de república laica que sigue siendo el núcleo central del partido colorado. Tiene expectativas de tener un mejor desempeño que el partido nacional así se posiciona pienso a Veo Ojeda con ese cartel con azul y con rojo ¿tiene expectativa de volver a posicionarse una oportunidad el partido colorado? Pienso que sí Pienso que sí también la tuvo en la última elección al principio de la campaña parecía que estábamos ahí luego pasaron cosas que pasaron y no se no se reiteró no se ratificó pero personalmente creo que va a tener un crecimiento lo miro con optimismo va a ser pronóstico ya sabemos que es muy falible aún aún para las para las encuestas lo vemos todo el tiempo fíjense nomás en Francia parecía que la lepense comía a los niños crudos que Macron estaba terminado ¿no? y resulta que Macron le ganó ganó más bancas parlamentarias que la señora Le Pen o sea que veremos cómo sigue esta cosa pero yo la miro con optimismo siento que hay una fórmula joven una fórmula capaz de gente muy probada por los años renovadora con un partido que le va a acompañar con unidad y creo que tenemos una oportunidad tenemos una oportunidad una oportunidad sin duda para crecer a mi juicio hasta donde crecemos lo dirán los tiempos ¿y le parece bien eso de que bueno que el foco sea contra impedir que gane el frente amplio o tendría que tener una propuesta más clara de gobierno no sé no propuesta de gobierno se va a hacer yo diría las 5, 6 4, 5 iría fuerza básica que tendrá que sustentar el partido con la autoridad que nos dan cosas como la que recién hablado se habla mucho pobreza infantil alguien ha dicho algo fuera de lo que mencioné fuera de las instituciones creadas por el vallismo nadie eso nos da nos da la autoridad para hacer un nuevo planteo que seguramente va a ser el partido voy a estar en eso hay ideas y acá ya tenemos que terminar cuál va a ser su lugar cuál va a ser su papel bueno no es un lugar electoral en el sentido de que al no ser candidato a nada no voy a estar en esa trinchera pero la trinchera de ideas nunca me fui ni me iré para algo sigo escribiendo todos los viernes en Correo en el país en la nación de Buenos Aires y haciendo libros también de doctrina y acompañando siendo juntos con los expresidentes también también esa es una parte no despreciable porque eso es lo que le da al país una gran garantía una gran garantía y esa es una de las razones para mí más poderosas en contra de la propuesta constitucional sobre la seguridad social porque más allá de los debates a mediano plazo más allá de los debates de la seguridad social como tiene que ser el hecho de cambiar las reglas de juego liquidar la ZAFAP tomar los 20 mil millones de dólares que hay ahí eso ya nos inhibe Mujica y yo hemos estado con empresarios el Uruguay de las reglas de juego el Uruguay previsible a partir de allí se terminó no le podemos poner la cara ni a una ni a los argentinos que tantas volteretas han tenido que sufrir Julio María Sainetti muchísimas gracias por estos minutos muchas gracias chau